¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Una vez! ¡Sí! ¡Una vez! ¡Que tiene la segunda planta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Mierda, tú sabes! ¡Adiós! ¡Levoto y mano arriba! ¡Sí, Júlio! ¡Sí! ¡Hacia abajo! ¡Levote la contra! ¡Se viene! ¡Fue la novena! ¡Ahora! ¡Hacia abajo! ¡Sí! ¡Hacia abajo! ¡Vivir! ¡Ey! ¡Y! ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!